Soy Sebastián López Alcos, aquí de la Iglesia Frontera Corozal, soy originario de aquí de la comunidad. Estoy contento por esta bomba de agua purificada para el bien de la Iglesia, Iglesia Emanuel y toda la comunidad, porque aquí hace falta agua limpia, aquí se enferman todos los niños cuando toman el agua, la suciedad y los microbios de lodo, lo que traemos el agua, traemos de 20 kilómetros de distancia, por eso es lo que siempre necesitamos, el apoyo de ustedes también. Mi corazón está muy contento cuando lo donó el hermano, el hermano misionero, y aquí yo soy el bien, aquí de la comunidad hace mucha falta, y las personas, los que no tienen dinero, lo toman agua sucia, y aquí está dispuesto a dar el trabajo y servicio, y más o menos ya está avanzado, ya tenemos todo equipo de 50 galones de garrafón, todos estamos equipo, aquí no hay más problemas, seguimos más trabajando. Ahí es mi palabra, Dios les bendiga hermano, que pueden trabajar ustedes, pueden echar la mano, cuando Dios, cuando tengamos vida todavía. Gracias.